Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Faruk Turgut está preparando un largometraje titulado Simal Hills. Ofreció a Halil Ibrahim Jehan el papel principal. La armonía de Halil Ibrahim Jehan, Isla Turcoglu en la serie Emanet atrajo la atención de Faruk Turgut. Faruk Turgut, que quedó muy impresionado por esta armonía, quiso hacer una película de la serie Emanet, pero Nazmi Jehan Mas no le vendió los derechos de autor y, lamentablemente, no se pudo llegar a ningún acuerdo. Faruk Turgut, que decidió hacer un largometraje llamado Simal Hills, se centrará en las vidas que cambian con el amor y el cambio de rutas. Faruk Turgut, que también es director de cine, ha permitido que muchos nombres participen en este sector. Por supuesto, Kan Yaman y Demet Özdemir están a la cabeza. Incluso Demet Özdemir dio un ejemplo de lealtad y pidió a Faruk Turgut que fuera testigo de la boda. Faruk Turgut aceptó esta oferta y fue testigo de la boda de Demet Özdemir y su marido Gus Ankoz. Todos los actores que trabajan con él describen a Faruk Turgut como una persona muy disciplinada y honesta que siempre protege y ampara a sus empleados. Faruk Turgut está decidido a completar la historia de Sla y Jalil. Será bueno que Faruk Turgut complete una historia así. ¿Qué tipo de reacción creará la actuación de Sla y Jalil en una película juntos en lo que respecta a las series en las que tienen papeles protagonistas? Nazmi Jehan Mas y la producción de Caramel darán permiso a Jalil y Brahim Jehan para esta película. ¿El rodaje y la apreciación de la película crearán una reacción negativa para la serie Emanet? Todavía no sabemos la respuesta a todo esto. Estamos deseando ver la película. ¿Qué opinas? ¿Crees que Jalil y Brahim Jehan y Sla Turcoglu aceptarán una película así? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.